hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo trabajar con el no clic y el gestor de referencias en no así ya tenemos instalado el complemento en note clip que anteriormente se llamaba copernio y lo sustituye este complemento actualmente sirve para buscar textos o pdf de manera automática incluso a través de las suscripciones de la biblioteca se integra con base de datos como vos pam y otras muchas más páginas web bueno una vez que nosotros lo tenemos instalado vamos a mostrar cómo podríamos llevarnos todos esos pdf que guardamos en lo que se conoce como mi locker armario o cajón donde yo voy almacenando los pdf por defecto si os fijáis está organizado en los más recientes también me lo muestra organizados por año y por fuentes yo me voy a posicionar en la opción por años y bueno vamos a guardar pues uno cualquiera de estos que vemos aquí por ejemplo este que está aquí vale fijaros que junto a cada pdf bueno aparece cuando se se ha añadido también tenemos aquí algunas herramientas rápidas como por ejemplo citar y etiquetar el contenido si nosotros queremos subir este pdf a nuestro gestor de referencia en note online lo que tenemos que hacer es primero abrir el pdf desde nuestro cajón y fijaros que aparte de leer el pdf y tener toda la estructura nos indica si está guardado y si lo queremos eliminar en este caso bueno esta sería la última carpeta donde nosotros hemos hecho o hemos almacenado alguno de los pdf de alguno de los pdf que tenemos en en no click y si os fijáis aunque aquí hay otras opciones la que aparece más destacada es esta que es push tú en no web que sería como empujar no subir hay no web bueno vamos a cambiar de carpeta por ejemplo aunque no tenga mucho sentido vamos a cambiarla a esta que se llama efectos adversos y una vez que la hemos seleccionado hacemos clic en el botón push y en el momento que nos sale este tic de que se ha hecho la operación pues ya está guardado no obstante podemos comprobarlo yéndonos a hay note y buscamos la carpeta que en este caso como sabéis en no nos da muchas opciones de ordenación vamos a cambiar y vamos a ponerlo organizado por lo último que hemos añadido a la biblioteca y un momentito que si no es a ver si es que es ésta es que no sé ahora un momentito que voy a comprobar otra vez vale es que me he equivocado de carpetas efectos adversos perdonarme bueno pues vamos aquí al note buscamos la carpeta efectos adversos aquí la tenemos y vamos como hemos dicho ordenar desde lo añadido más reciente y aquí ya sí que podemos ver efectivamente que este documento de este autor y con el título empieza por de esbol de papel lo tenemos aquí guardado entonces como veis pues es muy sencillo y también podemos por ejemplo exportar hay note que si os fijáis cuando pasamos el ratón por ese literal realmente esta opción la utilizaríamos para crear un archivo gis que después pues vamos a poder compartir con compartir o llevarnos a exportar a otros gestores también como en de ley y zotero para finalizar el tutorial os voy a explicar la opción get citations que os permite generar una cita sobre todo lo que tenéis guardado en el no clip y copiar en el portapapeles aquí os aparece en la última en este caso el último estilo que yo he usado que es un springer vancouver autor fecha pero si os parece podemos cambiarlo vamos a poner por ejemplo una pano y y ahora vais a ver cómo muy rápidamente pues se cambia el tipo de referencia y ya podríamos copiar al portapapeles ok simplemente comentaros que la bueno la el este almacén pues tiene un una capacidad de almacenamiento de 100 megas y bueno nosotros sí también podríamos como hemos visto pues cuando ya una vez que lo hemos almacenado en el gestor pues en un momento dado lo podríamos eliminar de este almacén y pues tendríamos más más espacio cualquier duda pues como sabéis podéis dejarnos las dudas en los comentarios y atenderemos lo antes posible y ya simplemente pues daros las gracias y bueno deseando que nos veamos muy pronto en un siguiente tutorial un cordial saludo desde el que hay antonio dulloa